Mis sueños seguidos, a mi todo me respetan Cuando yo estaba muy niño, se me mató una violeta Pero yo era muy pobre, no tenía que ser violeta Y el mundo era mucha vereda A ver si estás la voz, la voz estás arriba compadre A su vez El señor no decígalo en ser, en la que aún va a ser rostrado Pero allá por la frontera, el negocio está pesado Es amigo, es amigo, y por mucho despertado Cuando anda de parranda, por la perla fría Y en la ciudad de Tijuana, infrontando de la vida La fe en la renovación, y en la noche en la noche Y en la noche en la noche en la noche Y en la noche en la noche en la noche A mi todo me gusta, el deseo es la fuerza política ¡Aquí! El respetirá por la ronda La tibia y el tibia Reserva de los negocios Le da la mano La honda más ordenante Ya se los he comprobado Las urbinas activadas, voy a seguir trabajando Tengo algo con coraje que aquí estamos salvando Y aquí está mi flor, y no olvidemos el rato ¡Que se escuche el grito de las mujeres!